Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Recientemente, los comentarios positivos de la actriz italiana Francesca Chilimi sobre la actriz turca Demet Özdemir tuvieron un gran impacto en las redes sociales. La respuesta de Demet Özdemir a estos comentarios no se hizo esperar. Özdemir expresó su satisfacción por las palabras de Chilimi y compartió sus pensamientos sobre ella misma. Francesca Chilimi elogió a Demet Özdemir en un programa de televisión al que asistió. Especialmente hablando del talento actoral y el profesionalismo de Demet, Chilimi dijo, Demet es un talento que merece ser reconocido no solo en Turquía sino también en todo el mundo. Chilimi también llamó la atención sobre el arduo trabajo y la disciplina de Demet Özdemir. Aunque no tuve la oportunidad de trabajar con ella, conozco el respeto y la determinación que tiene por su trabajo. Demet no es solo una actriz, sino también una inspiración, añadió. Estas palabras se difundieron rápidamente en las redes sociales. Demet Özdemir respondió a los comentarios de Francesca Chilimi en su cuenta de redes sociales. Me alegré mucho de escuchar las palabras de Francesca. Es un gran honor para mí recibir comentarios tan agradables de una actriz exitosa como ella, dijo Özdemir también expresó su admiración por Chilimi. Sigo de cerca la carrera y los logros de Francesca. Es una persona realmente inspiradora. Me encantaría participar algún día en el mismo proyecto con ella, afirmó. Estas declaraciones revelaron el respeto mutuo entre los dos jugadores. La respuesta de Demet Özdemir causó gran repercusión en las redes sociales. Los fanáticos acogieron con agrado esta interacción positiva entre los dos actores. Muchos usuarios afirmaron que estaban ansiosos porque el dúo participara en un proyecto juntos. Ambos actores son nombres que han logrado un gran éxito en el ámbito internacional. Francesca Chilimi es conocida como una de las principales actrices de Italia. Además de su éxito en Turquía, Demet Özdemir también se está haciendo un nombre en las plataformas internacionales. A los fans les encantó la idea de que los dos actores se unieran. Muchos comentarios en las redes sociales compartían lo siguiente, sería fantástico que Francesca y Demet participaran juntos en un proyecto. Esta solicitud también puede atraer la atención de los productores. Demet Özdemir ha logrado un gran avance con los proyectos en los que ha participado en los últimos años. Özdemir, que ha conseguido una amplia base de seguidores con su actuación en series de televisión como Erkenci Kus y Doduun Evkaderindir, también participa activamente en proyectos de responsabilidad social. Francesca Chilimi también ha logrado un éxito significativo en su carrera. Conocida especialmente por sus papeles en series de televisión italianas, Chilimi es también una figura importante en el campo de la moda y la belleza. Sus elogios hacia Demet también fortalecieron los lazos culturales entre los dos países. Los fans están muy contentos con este cálido diálogo entre Francesca Chilimi y Demet Özdemir. Muchos fanáticos expresaron su amor y apoyo a los dos actores en las redes sociales. Esta interacción positiva acercó aún más la base de fans de los dos actores. Ambos actores se están preparando para emprender nuevos proyectos en sus carreras. Mientras Demet Özdemir se prepara para regresar a las pantallas con un nuevo proyecto de serie de televisión, Francesca Chilimi también participará en un proyecto cinematográfico internacional. Estos proyectos son esperados con gran curiosidad por sus fans. El apoyo mutuo de ambos actores aumentó también la interacción cultural entre Turquía e Italia. Estas interacciones, especialmente en el mundo del arte y el entretenimiento, fortalecen los lazos entre los dos países. Este diálogo positivo también puede abrir la puerta a posibles colaboraciones en el futuro. La participación de Francesca Chilimi y Demet Özdemir en un proyecto junto será motivo de gran emoción para los fans de ambos actores. Los productores pueden aprovechar esta oportunidad. Este cálido diálogo también atrajo la atención de los medios de comunicación. Muchos programas de revistas y sitios de noticias publicaron en sus titulares los comentarios de Francesca Chilimi y la respuesta de Demet Özdemir. Este interés aumentó la popularidad de ambas jugadoras. Estas interacciones también muestran el apoyo y la solidaridad de las jugadoras entre sí. Francesca Chilimi y Demet Özdemir dan ejemplo no solo con su talento actoral, sino también con el apoyo mutuo. Los fans esperan con impaciencia los futuros proyectos de los dos actores. Los proyectos que surgirán, especialmente si trabajan juntos, generarán una gran expectación. Esta expectativa se expresa frecuentemente en las redes sociales. El apoyo mutuo de Francesca Chilimi y Demet Özdemir demostró una vez más la importancia de la solidaridad en el mundo del arte. Estas interacciones reflejan el respeto y el amor mutuo de los artistas. Ambos actores continúan ascendiendo en sus carreras. Mientras Francesca Chilimi se hace un nombre con sus proyectos en Italia, Demet Özdemir sigue aumentando su éxito en Turquía y las plataformas internacionales también fortalecen los lazos entre Turquía e Italia. Este tipo de colaboraciones, especialmente en el mundo del arte y el entretenimiento, contribuyen al fortalecimiento de la amistad entre los dos países. Este diálogo positivo entre Francesca Chilimi y Demet Özdemir también planteó la posibilidad de una mayor cooperación en el futuro. Los fans esperan con impaciencia los proyectos en los que los dos actores trabajarán juntos. Mientras respondía a los comentarios de Francesca Chilimi, Demet Özdemir no se olvidó de darle las gracias. Las palabras de Francesca son muy valiosas para mí. Le agradezco y le deseo éxito, dijo Francesca Chilimi con gran satisfacción. En su publicación en las redes sociales, dijo, las palabras de Demet me hicieron muy feliz. Espero tener la oportunidad de trabajar con ella algún día. Él mostró amor. Este diálogo fue seguido con gran interés por los aficionados y los medios. Es motivo de gran curiosidad saber si Francesca Chilimi y Demet Özdemir trabajarán juntos en el futuro. La continuación del éxito de ambos jugadores en sus carreras seguirá haciendo felices a sus aficionados. El futuro parece prometedor para dos actores talentosos. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Suscríbete al canal!